En el trascendental, los FIC son los fondos de innovación a la competitividad que son financiados por el gobierno regional y este puede ser un gran aporte para, en especial, en la localidad donde está emplazado este proyecto que es la Comuna de Camarones. Sí, perfecto. Bueno, nosotros hemos tenido un ciclo y agradecemos a la Universidad de Tarapacá y Católica, Pontífica Católica de Chile por habernos permitido ser parte y que ha sido un periodo muy interesante desde el punto de vista técnico y el valor, la importancia que tenemos que atorgarle a nuevas ideas, a nuevas propuestas que se están ejecutando con los académicos de estas dos prestigiosas universidades. Y su participación, senador, nos parece tremendamente importante, consciente de lo que significa el déficit hídrico en una región como la nuestra y que es muy necesaria. Sí. Gracias a Dios, el déficit hídrico hoy día está expresado en las regiones del centro y sur del país. Mientras nosotros tengamos, teniendo esta bonanza del invierno artiplánico, tenemos recursos, obviamente que no se recargan las napas en Azapa y por eso que siempre es importante no quedarnos en los laureles porque podamos tener este tiempo de bonanza en la región de Ariqueprinacota, sino que cómo nos preparamos frente a lo que es el cambio climático para que este plan de inversión de recursos hídricos que data desde el año 2010 se mantenga en el tiempo. De ahí nacen los proyectos del entubamiento del canal Azapa, el proyecto del embalse de Chironta. Se supone que está en la línea ya de haber terminado su proceso de calificación en el embalse de Umirpa en la comuna de Camarones. Y claro, tenemos pendientes decisiones estratégicas en materia de qué es lo que vamos a hacer con Libilcar y qué es lo que vamos a hacer también en materia de plantas de tratamiento de aguas servidas y la planta desaladora que también despierta suspicacia y rechazo en la población. Pero que necesariamente tenemos que hacernos cargo si es que queremos mantener lo que obviamente nos está llamando este proyecto FIC a que no solo tenemos que pensar en recursos cultivables, sino que también para consumo humano. Hoy día el estrés hídrico viene fundamentalmente de los pozos del Valle de Azapa y cada vez cuesta más conseguir certificación de recursos hídricos para nuevas poblaciones. Y eso obviamente es algo del cual nosotros nos tenemos que hacer cargo. Sí. ¿Esto tiene una incidencia la participación del Senado como para tener alternativas viables y que den una solución a un problema que hoy día significa al Senador construimos más viviendas, pero tenemos que prestar los servicios básicos que son la luz y el agua? ¿Están en las condiciones? El Senado tiene una Comisión de Recursos Hídricos que está permanentemente evaluando opciones legislativas en materia de plantas desaladoras, plantas de tratamiento de aguas servidas. Esta experiencia de lo que hace este proyecto de captura de niebla en una zona en donde históricamente hay una densidad, hay una neblina, tanto en el sector de Caleta de Camarones como a su vez también en la zona de Cuya y el pueblo de Camarones, hace de que nosotros vayamos explorando tecnologías nuevas para ir generando pasos. Y desde esa mirada la legislación está estudiando fórmulas que permiten entregar las herramientas a los gobiernos, como por ejemplo, ¿por qué no crear una carretera hídrica? Porque hay zonas que son de mucha agua, hay zonas que les sobra, que bote el agua, no hay que hacer con tanta agua, fundamentalmente en el sur del país. Y si nosotros pudiésemos crear una carretera hídrica que permitiese que esa cantidad de agua pudiese llegar hacia las zonas de centro y centro-norte del país, en su conjunto nosotros estaremos dotando de mejores políticas públicas, mayor tecnología, frente a un tema que es de hoy. Hoy día ya no tenemos tiempo para seguir explorando, hoy día están los tiempos para tomar decisiones. Y eso obviamente que desde el Poder Legislativo, desde las universidades, desde estos proyectos del Fondo de Innovación Competitiva, se entregan herramientas, se entregan elementos, pero que finalmente quien toma la decisión es el gobierno, es el gobierno de Adorno. El que está en proceso de estudio, análisis y aún no resolución, el tema de la planta desaladora, que como usted dice, senador, hay ciertas oposiciones, pero es una necesidad que puede dar una solución, porque es una planta pequeña, se está hablando, los técnicos hablan de esa materia, y esto nos permitiría seguir expandiendo nuevas construcciones de complejos habitacionales que tanta falta hace aquí en la región. Las plantas desaladoras son una necesidad. La región de Copiapó, la región de Atacama, tiene su planta desaladora, con el cual cubrió todo el sector norte de Copiapó y también Caldera. Desde esa mirada yo creo que nosotros tenemos que tener esa amplitud de mente en torno a poder, a que hablen los técnicos, a que hablen los especialistas, a que hablen los científicos, los profesionales. Yo entiendo, quizás, mi única observación es, si bien esta planta, la llegada, el terreno donde se entregó para generar este procesamiento, entonces, en el sector alto, Camino de las Pesqueras, el lugar de caspación es un lugar que hoy día, y ahí técnicamente yo desconozco cómo convive, porque ya tiene una planta desaladora perfecta, le denomino yo como el Golden Omega, pero ellos reciclan el 100%, no hay agua de descarte. ¿Cómo va a convivir esta planta desaladora de aguas del altiplano con el terminal pesquero que se pretende emplazar también en la zona? Porque el poco conocimiento, pero el sentido común a mí me dice que la salmuera, que el descarte de la planta desaladora, provocaría un daño a la fauna marina. Entonces, eso a mí me gustaría que se, me imagino que en los procesos de trámite ambiental se está analizando, se debería estar analizando, porque si no sería difícil esta convivencia entre el terminal pesquero y la planta desaladora, salvo que tenga la misma ingeniería que tiene Golden Omega, que es sin descarte, pero la de Golden Omega es pequeñísima, está fundada básicamente para sus procesos tecnológicos del Omega 3, de mucha base científica y de mucho cuidado sanitario, pero ahí me quedan mis dudas, muy honestos. ¿De acuerdo a la información que manejamos es una planta pequeña, que no generaría incidencia en el entorno, en la especie pelágica, ni provocaría graves problemas para el trabajo que realizan los pescadores artesanales especialmente? Claro, ahí es obvio lo que tiene que dar esa certeza. Siempre me acuerdo cuando se hizo una modernización, que es una cosa absolutamente distinta, pero se hizo una modernización del balneario El Laucho, en que muchos deportistas en El Laucho decían que se iba a afectar la ola del buey, incluso llegamos hasta modelamientos en el Instituto Nacional. ¿Eso era el Intendente usted? Bueno, el Instituto Nacional de Obras Hidráulicas y logramos finalmente, científicamente, en que los surfistas quedaron conformes con este proceso. Bueno, esto es lo mismo que tiene que pasar. Acá, obviamente, que tenemos que dar la certeza jurídica y la certeza ambiental que no vamos a afectar la biodiversidad y que finalmente esta planta desaludadora va a servir como centrales de respaldo frente a lo que significa el mayor consumo de agua que se va expresando en las napas de los pozos del Valle de Azapa. Pero también es importante sacar adelante la planta de tratamiento de agua servida. Ahí sí que es una absoluta necesidad. Yo también estaba en el proyecto. Esto, nosotros estamos entre un millón a un millón y medio de metros cúbicos de agua servida. Se podrían regar 40.000 hectáreas. 40.000 hectáreas. Entonces, obviamente, que yo estuve con la gente que estaba propiciando también el trabajo de agua servida. Me iban a mandar una minuta técnica. Yo estoy súper comprometido en que... ¿Y sabes por qué? Porque la Ministra de Obras Públicas, la verdad que ella ya ha manifestado y ya ha expresado en diversas regiones el poner todo el interés del MOP para generar la construcción de estas plantas de tratamiento de agua servida que fundamentalmente se enmarcan en el trazado. Porque recordemos que esto es de aguas del altiplano. Aguas del altiplano hace un proceso de limpieza básica. Pero lo que nosotros necesitamos financiar es ya la limpieza mayor, digamos, la filtración y la reconducción hacia donde finalmente vamos a tirar el agua. Tú comprenderás que un millón y medio de metros cúbicos es como para satisfacer una necesidad de riego importante para nuestra región. Sí. Y la Ministra que estuvo acá, su última visita a la Ministra de Obras Públicas, ella estuvo de acuerdo con el tema de la planta salvadora, que es muy conveniente, pero también esta planta de procesamiento, que también era muy importante. La verdad que hoy día las certificaciones son tremendamente elevadas y, por lo tanto, en ninguna parte de Chile y del mundo estamos para generar procesos que contaminen. Si bien tenemos que dar la certeza jurídica y inventarla a los pequeños pescadores, bueno, también tenemos que darla para los amantes de la playa arenilla negra, porque ellos también se expresan, ellos no quieren que se eche a perder su playa, hay una playa que es una playa histórica de ariqueños. ¿Carleta Quiani? No, Arenillas Negra. Arenillas Negra, ah, sí. Está Arenillas Negra y Canchones, Carleta Quiani queda un poquito más allá. Entonces, finalmente, es que también hay una manifestación, que esto podría afectar la playa Arenillas Negra. Yo, en lo personal, creo que no. Pero, obviamente, que se tienen que generar estas certezas. Y esa certeza, a través de un organismo técnico, que el proceso se tuvo. Exactamente. Eso es importante. Y también, dentro de estas situaciones que han ocurrido, y esta experiencia que hemos logrado concretar, el cambio climático también nos está incidiendo, Senador. Eso también hay que preocuparse. Por ejemplo, hoy día, se bajó, no hoy día, pero hace un mes, se dijo permanentemente que el cambio climático está afectando la producción de la aceituna, especialmente la aceituna. Y, obviamente, que el aceite de oliva, que son dos productos muy atractivos, muy necesarios, y que aquí se producen y se importan, digamos. Perdón, se exportan. Bueno, obviamente, el cambio climático es una realidad. La verdad es que la acción del hombre, finalmente la naturaleza se expresa a través de este cambio climático. Si bien ha bajado la producción de la aceituna, y yo le doy mérito al cambio climático, también hay que darle mérito a que no paramos el contrabando. Y, obviamente, tenemos hoy día una aceituna mucho más barata que llega desde el Perú, y ahí ha estado el esfuerzo de Roxana Gardic, en torno al trabajo que ha desarrollado ella con sus pares de azapas, fundamentalmente en la denominación, en la certificación de la denominación de origen de la aceituna del Valle Azapa. Pero también tenemos que recordar la tala de árboles aceituneros que también ha afectado. Entonces, yo me atrevería a decir que hay factores de cambio climático absolutamente que eso, porque el árbol, el olivo, requiere también mucha agua, y si cada vez hay menos agua en nuestros valles, en nuestros suelos, eso también perjudica, pero también tenemos estos dos factores que hubo en algún minuto, y esto es parte importante quizás de lo que nosotros tenemos que comenzar a analizar con la agricultura, porque si seguimos permitiendo el contrabando y seguimos permitiendo que el producto de ese contrabando ingresa la mosca, la fruta, y tenemos que poner barreras sanitarias en cuya para salvar la agricultura del país, pero a costa de la agricultura arica, bueno, lo que vamos a terminar es que la decisión de tantos agricultores ariqueños antiguos o las nuevas generaciones terminaron haciendo centros de residencia que de producción agrícola. Y eso también es algo que tenemos que preocuparnos, porque la verdad es que ¿qué sacas tú con cultivar tanta fruta, tanta verdura, o tanta, en especial la guayaba, si no existe ninguna alternativa de cómo finalmente la vamos a poder seguir llevando al centro y sur del país? Aquí no estamos hablando de exportación, estamos hablando de esta condición natural y mágica que tiene nuestra querida región de Arique y Parinacota, que producto de esta contrastación climática nos permite cultivar más veces y nos permite ser la despensa refrigerador de la zona centro y sur del país. Si nosotros no cuidamos lo poco que nos va quedando de desarrollo como es la agricultura, bueno, finalmente vamos a seguir viendo que van a seguir talando árboles o van a seguir convirtiendo zonas agrícolas en zonas residenciales. Exacto. Es muy importante lo que usted dice, señor Durana, porque hoy no tenemos claro cuál es el presente y el futuro de nuestra región. La Estrategia Regional de Desarrollo habla de que somos una región de servicio, logístico, hablamos de turismo y en menor escala de agricultura, pero estamos viendo cada día, usted ha hablado del refrigerador, del almacén, en el resto del territorio que la agricultura es puntal en la región y de qué manera tenemos que proteger esta riqueza natural y que requiere de un aporte de todos los organismos pertinentes para poder desarrollarla en su máxima expresión. En la medida que hoy que estamos en procesos electorales, aterricemos la oferta programática que tienen los distintos candidatos. Porque, claro, una cosa es que no hayamos pescado la Estrategia de Desarrollo Regional, pero está, está vigente y está hasta el año 2030. Es decir, hoy día lo tuvieron que necesariamente sacar del archivo para construir el plan de zonas extremas. El PEDSE. El PEDSE, porque el PEDSE efectivamente es una gran oportunidad que va a tener esta zona porque ya no es coyuntural a una fecha, sino que ahora es permanente. Y yo de verdad creo que el plan de zonas extremas va a ser permanente para siempre. Es muy difícil que nos quiten este instrumento, pero este instrumento tiene que conversar fundamentalmente para entender que esta región necesita inversión. Esta región, la Estrategia de Desarrollo Regional es la norma que permite el apalancamiento de recursos públicos privados. Es decir, los gobiernos regionales y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y las estrategias del plan de zonas extremas y del plan de zonas rurales pueden colocar recursos públicos para poder incentivar que el privado coloque también. y se genere esta sinergia de inversión público-privada. Pero para eso no solo tenemos que preocuparnos de la estrategia cuando tenemos que construir el plan de zonas extremas, sino que tenemos que preocuparnos de manera permanente. Hoy día, a través de este programa que gentilmente he sido invitado del análisis del Fondo de Innovación de la Competitividad, es obvio también poner en valor que toda la experiencia que hoy día nos entregan las universidades en función de proyectos, porque el Fondo de Innovación de la Competitividad, eso es inversión pública-privada, porque aquí aparecen profesionales, científicos que hacen el estudio. Entonces, la pregunta que viene es la siguiente, ¿qué pasó con el entubamiento del canal Azapa? Preguntamos todos los días, senador. porque la verdad es que es increíble y yo valoro que hoy día exista por parte de agricultores tan abiertos finalmente a hacer las pruebas, que veamos si funciona o no funciona. A mí me da la impresión que ya el concepto de presurizado ya pasó, por último, que sea un tubo que canalice, porque en la medida que nosotros finalmente generemos las condiciones de cumplir todas las alternativas que necesitan nuestros valles, Utah con Chilonta, ¿qué es lo que viene en Utah? Preocuparnos es que la sufre, que cuando se suelten se abran las puertas. Hoy día estamos en un periodo de entendimiento entre el Ministerio de Horas Públicas con la Junta de Vigilancia del río Utah, la Junta de Vigilancia quiere que esto sea un poquito más rápido, pero tenemos que preocuparnos que cuando se abran las puertas, la canalización de las aguas de Chilonta no se contamina con azufre. El entubamiento del canal Azapa no funciona, tenemos que ver si es que de verdad va a funcionar. Es clave que el problema que hubo, que un proyecto que fue presupuestado en 14.000 millones, creció a 23.000 millones y terminó en 35.000 millones con un copaco de un 25% de los agricultores, usted comprenderá que los agricultores están aterrados, pues, hay que ponerse también en la condición de ello si es que finalmente el entubamiento no funciona porque las pocas veces que lo hicieron funcionar por los collerines se iba al agua. Así es. Entonces, esas acciones que están focalizadas por Valle y que hoy nos permite conversar y nos permite tenerlo como tema es sumamente importante para ver cómo vamos a cuidar nuestra agricultura en Azapa, en Yuta, en Azapa tendremos que conversar nuevamente con el embalse de Libilcar, en las comunas de la precordillera el embalse de Umirpa y Pampa Concordia en que además tenemos un problema que sigue en estudio, yo tengo el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la IFROL de este estudio transnacional que se hizo de los recursos compartidos de agua entre Chile y Perú, aguas de Pozo La Concordia con los palos, la llarada y la situación que tenemos en la zona altiplánica con la compañía Minsur y Laguna Blanca. Yo tengo el preinforme, se lo voy a hacer llegar a José Torillo porque comprometieron a fines del 2024, nunca habría creído que del 2018 al 2024, seis años, pero se comprometieron al 2024 en donde en este análisis preliminar, bueno, ya reconocen que hay sobre explotación del acuífero por el lado de Perú y que hay riesgo de desalación. Si no se ha desalado es porque Chile ha sido muy prudente en el uso de sus nueve o diez pozos que nosotros tenemos, de los cuales con suerte estaremos regando el 23% de la superficie de Pampa-Concordia. Entonces, por eso es que es importante la planta de tratamiento de agua servida porque con este millón, millón y medio de metros cúbicos que van al agua, si nos da para 40.000 hectáreas, imagínese lo que podríamos generar en Pampa-Concordia. Perfecto. Y respecto al tema de la producción, aquí hay un sector que hemos conversado aquí en los estudios, en este microespacio, con los agricultores de las zonas rurales que han visto una alternativa viable y de mucha importancia esta famosa atrapa nebla, esta nueva técnica para poder captar el agua y después poder entregarla a todos los agricultores, por ejemplo, de camarones y así sucesivamente en otras localidades que están muy distantes de poder contar con el recurso agrílico suficiente. Y aquí es clave el uso de los instrumentos que tiene nuestra región extrema, porque por un lado está el plan de zonas extremas, que hoy día el Fondo de Innovación de la Competitividad perfectamente, yo me imagino que sus estudios y sus conclusiones pueden ser motivo de un proyecto que permita evaluar técnicas y también cualitativas y cuantitativamente de qué estamos hablando fundamentalmente para la Comuna de Camarones. Pero además tenemos el plan de zonas rurales, que es un plan objetivo que solo focaliza las comunas rurales que tienen déficit poblacional, porque siendo tan extensas en el territorio no hay gente que quiera vivir, porque no hay no hay que hacer. Por lo tanto, si este proyecto reúne las condiciones que permita que nuestras comunas de Putri generan lago y fundamentalmente donde nosotros tenemos problemas limítrofes con Laguna Blanca, un bofedal que solamente hoy tiene aguas superficiales cuando baja el invierno artiplánico. Entonces, este atrapa de nieblas puede ser la solución de agua para comunas tan importantes. El orégano no necesita tanta agua, en especial el orégano que se hace entre los sectores de Socoroma, pero sí hay otras potencialidades agrícolas y en especial para el ganado. Un ganado que ahí perfectamente, por lo menos en la comuna de General Lago se podría con el aseguramiento del recurso hídrico a través de este proyecto FIC podríamos perfectamente asegurar tener una cantidad de cabezas de ganado que son las que nos permiten aprovechar las ventajas de la fibra de camélido exportable. Tú sabes que hay una planta, hay una planta procesadora de fibra de camélido que hoy día ya no es simplemente cortarle el pelo al ganado y venderlo a granel, sino que además procesado con fibra, por lo tanto puede ser un gran aporte para la región. Y le agrego senador el río Lauca. Bueno, el río Lauca obviamente que siempre está, aún hay algunas disputas con Bolivia. Por el caso de Silala también. Ya, por el caso de Silala, pero bueno, yo prefiero hoy día quedarme con lo que está más a disposición nuestra. Con Bolivia tenemos un temazo. ¿Temazo? Tenemos un temazo. No solo ese, sino que el whatsapp con el territorio ahí en Diego Portales. Sí, obviamente. Y cuando uno habla del Lauca y uno habla del ferrocarril Arica-La Paz, la demanda de ellos hoy día, que yo no hablo de revertir, yo hablo de que ellos quieren ampliar por la necesidad que tienen de importar hidrocarburos, pero todo esto es con reciprocidad. Sí, es con reciprocidad. Entonces, no puede hoy día Bolivia, con todo el respeto y el cariño que uno pueda tener a un país hermano, yo soy ariqueño, por lo tanto, he convivido toda mi vida con Perú y Bolivia, pero no pueden hoy día aprovecharse de una condición de la necesidad que tiene Chile de reconducir migrantes irregulares que vienen de su propio país. No se pueden aprovechar para querer hoy día entablar una agenda por la necesidad de hidrocarburos que ellos tienen cuando tenemos todos estos otros temas que ellos no han querido conversarnos. No hay reciprocidad, como usted dice. Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, veamos qué es lo que pasa con ellos. Pero concentrémonos en lo que estamos hablando de este proyecto. Lo importante, senador, de que este estudio realizado por académicos investigadores de las universidades de Tarapacá y Pontificia Católica de Chile que ya está en su etapa final puede proyectarse en el tiempo y ahí es donde recursos regionales deberían implementar esta opción que es muy válida y que es una de las alternativas más cercanas si tenemos tanta dificultad con nuestros proyectos. ¿Qué pasa con la ZAPA, con lo que usted ha hablado sobre este famoso canal y todo eso? Bueno, yo espero que se aproveche la oportunidad de este estudio con el objetivo de ser un granito de arena, un aporte más al problema de recursos hídricos que tiene la región. Hoy día, fundamentalmente, nuestros problemas no están focalizados en la falta de agua, pero no obstante eso, hemos tenido dificultades. Es decir, cuando producto del cambio climático podamos o volvamos a tener temporadas largas de que no baje el invierno triplánico, obviamente que entramos de manera inmediata a pasar a ser una región con crisis, que no lo es ahora, pero estas alternativas ojalá no solo queden para estudio e investigación universitaria, sino que además exista un compromiso real por parte del gobierno regional, quien es quien financia los fondos de innovación de la competitividad para que esta experiencia como se traduce en algo real. Hay algunos proyectos que han dado buenos resultados, yo quiero agradecer en eso, por ejemplo, el que hablábamos de la fibra procesadora de ganadería camellia, pero por ejemplo, otra experiencia que es la que se hizo con Acuisol en Caparón, en el cultivo de la trucha. ¿Ya? ¿Sí? No, terminó el proyecto público y después nadie más siguió. No hay seguimiento. Entonces, no hay seguimiento, es decir, si de verdad nosotros estamos poniendo recursos públicos para crear iniciativas tecnológicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, el paso siguiente es que esto se traduzca en un proyecto real que permita evaluar si es financiamiento sectorial, porque puede ser mucha plata y esto tenga que hacerlo en Ministerio de Obras Públicas a través de sus órganos competentes o si es el mismo gobierno regional quien aprovechando las ventajas comparativas de un plan de zona extrema o un plan de zona de rezago nosotros podamos finalmente dotar de este vital elemento de nuestras comunes rurales. tal vez no es el momento oportuno pero los proyectos que presentó el gobierno regional a través del PEDSE podría ser incluido este proyecto el viernes yo supe que hubo una participación de la universidad se hizo en la misma universidad nosotros estuvimos ahí yo esperaría que un proyecto tan importante como el que estamos conversando hoy día haya podido ser tema dentro de lo que presentó la universidad no pero se estimaba que el gobierno regional pudiese deberían tal vez agricultura porque hay distintos servicios públicos presentaron proyectos con agricultura yo no desconozco cuántos FIC son los que hoy día se están haciendo pero vuelvo a insistir un fondo de innovación que tiene este apalancamiento de recursos públicos y un aporte de la academia es obvio que lo que viene después es finalmente como esto se traduce en un proyecto real y ese proyecto real de acuerdo a sus montos bueno tendremos que ver las opciones y a uno como senador le gustaría participar en eso y por lo tanto uno se pone a disposición porque quizá nuestra mayor fortaleza nosotros la tenemos en el mes de noviembre cuando se discute el presupuesto de la nación entonces muchas veces claro si nosotros tenemos un 15% somos la región que tiene un 15% más bajo en relación a la región que nos sigue que es la de Terapacá y las regiones del norte junta tienen el presupuesto más bajo de todo el país da esta condición incluso subifronteriza pero también nosotros tenemos que llegar con proyectos y hay una patita que se llama ejecución del gasto entonces todo esto suma para que finalmente podamos tener como alternativa real este proyecto porque si nosotros vemos que este proyecto el día de mañana se archiva y no se constituye en un proyecto real habrá sido un bonito estudio y eso ya conocemos cuántos proyectos que han ocurrido y quedan ahí yo tuve la oportunidad obviamente de ser intendente de la región y de los proyectos que nosotros nos tocó financiar no veo ni uno quiero ser bien franco eso al final no es una inversión ni un gasto ese no termina siendo un gasto por eso hoy día tenemos que aprovechar esta ventaja comparativa de un elemento tan esencial como es el agua entonces ahí lo importante es que que el día de mañana este proyecto sea una alternativa real primero para camarones porque ahí está la focalización pero neblina tenemos en todos lados así es vamos a puche y encontramos neblina entonces aparte que estas tecnologías en países más desarrollados también son han sido un eslabón para solucionar la crisis hídrica fundamentalmente en países como Australia o Israel y no solo como usted dice España o sea Israel también en España nosotros hemos conversado con expertos no solo chilenos sino extranjeros y que hablan que este es una alternativa viable y se constituye se construye de la mejor forma que corresponde y los resultados son relevantes y eso también nos puede ser una definición que somos realmente somos una región de servicios vuelvo a insistir del Senado de turismo que yo diría lo más viable es de la agricultura y si no tenemos agua tenemos nada que hacer tenemos una riqueza en nuestras tierras bueno para eso no solo bastaba con tener la estrategia de desarrollo regional porque el plan de inversión de recursos hídricos se ha mantenido en el tiempo lo que pasa es que se tienen que generar las voluntades en torno a la priorización que rico terminamos Chironta pero para el estado de Chile nos mira también desde el nivel central nos miran con asombro que una hora de 34 mil millones esté votada como es el entubamiento del canal Azapa es decir ¿a quién le puedo exigir que estudiemos el embalse del Ilker si no hemos sido capaces de echar a andar el entubamiento del canal Azapa? cuando hablamos de logística abrimos nuestras fronteras y hoy día tenemos carga que pasa 24 horas desde Bolivia ¿por qué no puede pasar carga consolidada a puerto desde Perú? si aún tenemos una capacidad de un millón de toneladas del puerto de Arica ¿por qué solamente tiene que ser en horario especial y no es como en el caso de Bolivia que son las 24 horas? ¿la diferencia de uso de los tiempos? podrá ser la diferencia pero igual funcionan 24 horas entonces desde esa mirada nosotros también tenemos que hacer y claro uno como parlamentario podrá decirlo en el Senado lo podrá decir la Ministra de Obras Públicas pero aquí hay un poder ejecutivo y hay un gobierno regional y también tenemos una competencia que es voraz el puerto de Chancay sí mira yo tengo una observación muy particular podrán alguien decirme lo contrario porque yo creo que el puerto de Chancay no le competiría por el tratado el directivo del puerto me manifestaron en conversación que yo les planteé qué pasa ahora con este puerto con capitales chinos no va a ser competencia al contrario se va a transformar en un puerto que se va a acercar al nuestro yo creo que el puerto de Chancay podría llegar a afectar al puerto de San Antonio ya que que es el puerto madre de de Chile y en donde obviamente hay un secreto a vos es decir hay un descontrol una desorganización y un y una corrupción tremenda en ese puerto son alarmantes las cifras de drogas que salen desde el puerto de San Antonio por lo tanto si es preocupante porque la inversión en Chile no solo va a ser en el puerto de Chancay también hay otro proyecto que está focalizado más hacia el norte de de Perú me imagino que pasarán a ser puertos complementarios el puerto de Hilo y el puerto de Matarani pero pero los ejecutivos del puerto local con quien permanentemente estoy en reunión bueno ellos obviamente que las ventajas del tratado seamos categóricos es decir para el puerto el tratado tiene ventajas comparativas importantes aquí es cerca del 80% el uso del puerto del 80% entre lo que se exporta y se importa aún tienen ellos un millón de toneladas disponibles que están luchando tienen clientes en Perú pero les afecta el paso porque solo pueden pasar no lo pueden hacer las 24 horas yo estoy de acuerdo que cuando se trata la carga que es más sensible no la que viene consolidada es así no puede porque se tiene que ser bajo revisión con luz de día pero la puerta que viene consolidada que va directo a puerto para poder ser exportada creo que ahí le cortan las manos al eje estratégico logística y desarrollo bueno también Sofri Sociedad Anónima está anunciando un proyecto bastante grande que está dentro del programa del PEDSE si el proyecto de Sofri está focalizado en el almacenamiento de la carga ya ellos también pretenden ser un aporte de tal manera de que tanto los camiones cisterna que son los más complicados por la cantidad de hidrocarburos que se traslada de la benzina combustible por lo tanto es un aporte finalmente a la ciudad más que al puerto porque porque nos va a permitir así como está el recinto extraportuario que tiene una limitación nos va a permitir tener más zonas extraportuarias perfecto señor José Miguel Durano muchas gracias muy amable por su participación y el aporte que le ha planteado usted como parlamentario y ariqueño como le dijo yo soy ariqueño ya este proyecto FIC que desarrolla la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Tarapacá muchísimas gracias muy amable muchas gracias José Torino agradecer a la Universidad de Tarapacá que en estas materias siempre son un aporte tienen una gran cantidad de profesionales en el mundo de la agronomía y por supuesto en el vital elemento como es el agua para dar más vida a nuestra agricultura perfecto que tenga un buen bonita fiesta patria partimos la noche se inaugura la ramada a las 20 horas 21 21 si sumó que va a bailar la primera cueca algo bailamos algo bailamos gracias nos vamos a una pausa y regresamos contáctese con los otros envíe sus audios fotos o videos al whatsapp más 56 9 9379 5305 o escríbanos en facebook o twitter como capísima capísima multimedial la emisora de emergencia ciudadana la emisora la emisora